Muy buena gente, pues ya estamos aquí Otro domingo más Después de unos 4 o 5 minutos De descanso hormiguir Y nada, tampoco hubiera muchas novedades Alguna mudanza, alguna ampliación Pero bueno, lo de siempre Sería mostrar lo mismo que siempre Así que hoy he decidido hacer este vídeo En el que mostraremos Cómo han evolucionado Todas ellas Empezando por estas que están aquí Que van a ser las próximas en entrar en hibernación Aquí eran las 40 actos Van a tardar un pelín más en entrar Porque quiero que acabe de nacer todo lo que hay ahí Y acabaremos Con la locura esa que tenemos ahí Que son las 5 Que ya veis que Tienen más módulos que antes Que el forajeo está petado de ellos Me estoy volviendo loco Es más En la próxima ampliación no me va a molestar El viejo de la columna esta Así que voy a tener que sacársela Vamos allá Vamos a empezar por aquí Las arculeanos Mejor así Ahora nos vemos con el macro Bueno Pues mejor las vemos las dos a la vez Como se puede ver No ha habido desde mayo Desde finales de mayo Que fue la última vez que las vimos Y una Nada No han evolucionado nada Han crecido un poquito los huevos Y parece ser que con el calor Se quedaron así Y así seguirán Porque de aquí a noviembre No creo que Que crezcan O sea que Hasta el año que viene Vamos a verlas un poquito más de cerca Por verlas Aquí las arculeanos Que ya podéis ver que están gorditas Pasaron todo el verano así gorditas Y bueno Ahí se quedaron Ahí están los huevos O ya larvas Estas sí crecieron un poquito Aquí hay otro Algunas murió Pero bueno El calor no les sentó bien a estas Nada, nada bien Pero bueno Listas para invernar Y lo mismo con las Niña y perda Niña y perda Ya veis Que Están también gorditas No tanto Pero bueno Se han mantenido así todo el año La reina que está ahí Un poquito tapada Pero bueno Ya Sigamos con la siguiente colonia La Ya que seguro que van a pasar cositas El problema que van a ser cositas malas Esta es la colonia de De mismo carrujinoides Que va de mal en peor De hecho Ya podéis ver Que han pasado De un módulo mediano Digo De un módulo grande A un módulo mediano Y es que aquí Y es que aquí El verano Les ha pasado Mucha factura No He habido puestas Han muerto Un montón De ellas Y es Vamos a ver de cerca Así de paso Voy a mirar Si en ese montón Hay algún huevo Que sería lo único Que salvaría Esta colonia Pero lo dudo mucho Bueno Podemos ver Que la reina sigue viva Una ahí Y la otra La otra A ver La veo Una está ahí Claramente Y huevos Y la otra reina No me jodas ¿Es esto de aquí? Es una abrera Ah vale Ahí aparece La otra reina Vale Las dos reinas Siguen vivas Las dos ahí Juntas Y los huevos Yo no veo Voy a bajar un poquito más El macro Vamos a acercarlo Un poquito más Y así Sin prevista Pues no se ve Ningún huevo Pues nada Los reinas Están ahí El culete No está muy gordo Que digamos Aquello Bueno Lo miraremos Un poco mejor Cuando edite Ahora Nada de nada Seguimos con la cosa Que pasa una guarra Que mario su madre Las lasus níger Y si En estos momentos Tiene un poquito más De un año La reina fue Capturada El verano pasado Y bueno Así está la cosa Muy asquerosa Sobre todo Esta zona de aquí Eso sí Hay larvas Hay larvas Bueno Más que larvas Hay pupas No dan helado Aquí igual Aquí 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 Por aquí también hay Por ahí también hay Hay pupas Y larvas Una pasta De Ahí tenemos la reina Y posiblemente Sea una especie Ya que la cogí en casa Que para A mediados de la primavera A finales de la primavera Que viene La libere Limpiar Y hacer el mantenimiento Esto es una cosa Que yo ya no me acordaba De lo chungo que era Por lo más Van perfectas Ni una queja Esta es la que Hasta paso de ponerles el macro Y me da Que grima leches Sé que no me vais a creer Pero les limpie el forrajeo Ayer Las mesos bárbaros Y no os escapéis Les limpie el forrajeo Totalmente Ayer Les puse agua Tan como unas cabras Es mi segunda colonia De mesos bárbaros Ya os lo había dicho Y realmente Que ha crecido Bastante bien Vamos a verla Vamos a cerrar Antes que se me sigan escapando Y tú quieto Y tú quieto ahí Y la vemos por dentro Ya veis que están Preciosas Preciosas Mira por aquí una Ahí está Una cabezona Que nació ayer Con una cabeza Desorbitada Normalmente Este tipo de cabezonas Y suele ser en el segundo año Y aún no han cumplido uno Ven de puta madre Ven dan cojonudas Eh macro Cabezona nueva ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás ahí Ahí la tenemos Está enorme Esta cabezona está enorme Y la reina A ver si la miro A simple vista Para enseñarosla Y no la veo Debería de estar aquí Posiblemente ¡Loca! ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está Ahí está Eh no marches No marches Están bonitas Están brillando Muy bonito Muy bonito En otra cabezona Pero no tan grande Como la otra Igual Hoy las veis Un poquito oscuras Pero es que no me He molestado En En ajustar los colores A esa Aún se nota Que tiene el colorcito Granate oscuro Pero lo de esta Esto tendría que ser Al segundo Tercer año Segundo Y más bien Ahora es muy pronto Va una cabezona Como esta Se le saca Un cachito Al resto Y eso que esta Por ejemplo De aquí Cabezona Pero no tanto Bueno Sigue Si ahora Se va bien El nombre De fortes Desde luego Son estas Las tetramorium Forti No es Opa Que se me escapa Creo que sea Una gran colonia De momento Bastante Pequeña La tenemos ahí No se mira Pero una Esa la hormiga Ha sido capaz De mover Una mosca Entera Para aquí Con lo enanas Que son No quiero Molestarlas Mucho Ahí está El tetramorium Forti Una hormiga Preciosa Y enana Siempre me ha flipado El tamaño De la cabeza Con respecto Al resto Del cuerpo Pero ahí está Nuestra La reinecita Tranquilita Con lo Que me queda De prole Y dentro De poquito A dormir Ya hablaremos Un día De estos Un poquito Más detenido Sobre ellas Y se mueve Y se mueve Un poquito Cosa rara Que me esté dando La luz Y esté ahí Quietecita Impresionante Que una de estas Que una de estas Haya sido capaz De mover Ese pedazo De mosca Ahí está Y se mueve Un poquito Ya veis Que tiene Gaste Hinchadito Y a la sombra Venga No vamos a molestar Más Vamos un poquito Mejor los huevos O mejor dicho La prole Vamos Siguiente Bueno Esto ya va Directamente Con el macro Otras enanas Más Y si Siguen vives Siguen vivitas Y coleando Las Lasius Flavus Siguen aquí La última Cuenta Era cosa De una docena Y unos Cientos de ácaros Ácaro blanco Afortunadamente Que yo creo Que son tan pequeñas Que hasta se lo comen Y Como ha pasado Con todas las Lasius Pues no han hilado Pero bueno Aquí están Han sobrevivido Al verano No contaba Con ello Y La última Cuenta Creo que era Unas Doce Hormegas O sea que La cosa Marcha Otras Oquillas Más Mis amorcitos Las Campolotus Cruentatus Que me tienen hecho Esto Hay un montículo La arena Estaba toda Por igual Se han hecho Un montículo Ahí Se han metido Ahí debajo Del musgo Afortunadamente Solamente se meten Las hormigas No está Ni la reina Ni la prole Ni nada Simplemente Lo han hecho Porque les apetecía Y nada Y nada Las vamos a ver Por arriba Pero bueno Ya las visteis Hace Fue el último vídeo Que subí ¿No? Creo que sí Que fue Que fue su cumpleaños Bueno Pues ahí Tenemos a Su majestad La número uno Y así están Las vichas Estas Como podéis Comprobar Sigue habiendo Una pelota Acojonante No 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 ha parado Parece que Se calma Pero aquí hay más Sigue por aquí Hay más Hay más O sea que hasta que nazca Todo esto Bueno Esto de aquí No Estas ya solerán Para el año que viene Esto ya Para el año que viene Pero hasta que nazca Todo eso Pues A ver si hay suerte Y en A mediados de noviembre Pueden hacer La La diapausa Y yo siempre Prefiero Que las larvas grandes Y Los conguitos Los coquitos Los Los arrocitos Como queráis llamarles Crezcan Siempre lo he hecho así Y me ha ido bien Ahí hay más huevo Creo Si Se le pira A esta Cuando se le pira Se le pira Impresionante Parece que no Pero está lleno Está La de Dios Ahí la de Dios Solamente quedaros Con esta imagen Hay de todos los tamaños Formas Colores Ya no Pero casi Bueno Siguiente Y la última Que va a invernar Vale pues La La Camponautus Cao Aquí la tenemos Me ha costado Sangre Sudor Y lágrimas Sacarla adelante No sé No sé cómo ponerle la luz Para que se pueda Mirar algo Pero bueno Ahí está Al final Quien la sigue La consigue Y aquí la tenemos Para Villa Y ahí la tengo Cinco obreritas Otras Otras Tres Ahí en camino Que una Acaba de Nacer En estos próximos días Cinco Me cuento cuatro Ahora aquí una Que sale Cinco vale Y Alguna que otra Alarmita Bonita Que hay por ahí Y Y cambio Voy a la luz Hacia este otro lado A ver si sí Va Tiene Queda mejor así Y Nada Otra que en noviembre Entra en En proceso de día pausa Y para año Esperemos que mejor Cinco Era lo mínimo Que pedía este año Y lo he conseguido Venga Ahora A las que no hibernan Ahora sí Ahora le di Al botoncito De encendido Vale Siguientes locas Las mesas Dorminor Minors Esperius Y Estas también Las limpie Ayer Bueno Es que ayer hice Limpieza De todo Y Como las mesas De verdad Ya tengo esto Hecho un Un desastre Y Más o menos otra vez El agua Puñetera pasta Tienen ahí metida Bueno Bueno Y allí Locura máxima Y Vamos a verlas Como están Estas son de las que también Ha habido cambios En este tiempo Y es que las he Mudado A uno más grande La hostia Que le acabo de meter Mimma Como va a estar esto Ah Pues más tranquilas De lo que esperaba Y Pongo El macro Y Vos las enseño Siempre digo Pongo el macro Y vos las enseño Algún día Dejaré de decir eso La verdad Que tontería Vale Eh Que bonitas estáis Sacamos la tapa roja No Vos alteréis Mucho Pues se me lleva Más Bonitas Con la tapa roja Bueno Como veráis Aquí Vamos a cambiar La luz Y la ponemos Por aquí Tomar Eche Esa Está un poquito Complicado Enfocarlas Porque tienen Lleno de caquita La tapa Pero bueno Aquí están Por aquí van Ahí tenemos A su majestad Que tranquila Estás Leches Bastante probable Y eso que están Un poquito Digamos que Que a dieta Que si no Se me complica A tanta hormiga Pero bueno Marcha 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 Van bien Van bien Y que bonitas son Gracias Verras Verras A simple vista Verras Aumentadas Hay una Diferencia Abismal Bueno Siguiente Bueno Y que deciros De estas Polirraquis 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 Como queráis Amón Pues está Convirtiendo En mi especie Favorita Y Comportamiento Colores Todo Y lo tiene Todo Facilidad De manejo Son lentas Vamos a hablar Un poquito Más de cerca Ahora no he dicho Macro Que guay Bueno No se aprecia Muy bien Pero bueno Su señora Majestad Siempre está ahí Colgada Del techo Y bueno Le gusta tener Complejo De medio murciélago Vamos a mirarlas Un poquito Va bonitas A ver No vemos A la reina Pero bueno Ahí están Ahí están Las doraditas Mardecitas Ya no se Cada día Tienen un color Distinto Están yendo El hormiguerito Este Grand Magnet De maravilla Y ahí Tenemos a una Pasando el sol De maravilla Con una mosca Ya no tienen miedo Ya lo que lo eches Si se puede comer Se come Ya vos digo Se están convirtiendo En mi especie Favorita Y con diferencia A pesar de que Aquí al lado Tengamos Lo siguiente Aquí están Las locas De las Nicovarensis En este caso No voy a poner Macro Porque tengo Porque tengo que sacar Todo esto De aquí Y la última vez Que lo has visto Eran dos módulos Y ahora hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eh Ahí Están Rellenitos Otra vez En este módulo Suelen dar La reina A ver La voy a sacar Y así Os enseño A A la reina Jeje Su majestad Que afortunadamente Siempre está En el mismo sitio Y como podéis ver Está rellenita Con el fuego Si cambia un poquito El ángulo Y cambio La luz De sitio Y enfocamos Y no sé Dónde estoy Enfocando Vale Aquí Debería De andar Por aquí No Ah Ya se ha ido Ya no está Dónde estaba Bueno Esa no es Ya podéis ver Que esto Sigue 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 el curso Sigue el curso Está ahí No es una calzona Pues ya está ido Ya se me ha pirado Y bueno Petado 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 Y este es el módulo seco Y nada Si cogemos Nos movemos A otro módulo Y ponemos luz Petado 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 Ya que están iguales Esos cinco Pero me ha venido Ampliación Creo Pues he ahorrado una Y me estoy quedando Sin baterías Y nada Este ha sido El repaso A mis colonias Después de Mes y medio Sin dar Rastros O mejor dicho Signos de vida Y muchas gracias Porque hemos llegado Casi a los 300 Igual ya lo somos Cuando suba el vídeo Pero Un mes y medio Sin subir vídeos Y el ritmo De suscriptores No ha bajado Pues muchas gracias A todos Y por eso Seguimos aquí ¡Hala! Que os vaya bien En este nuevo curso Que empieza ¡Gracias!